Nuevo León ya tiene ganador del concurso de dibujo, salvemos la selva lacandona. Se trata de Diego Arango Betancourt, de 13 años de edad, estudiante de secundaria en el municipio de Guadalupe, Nujoleón. Y así fue como se le dio la noticia. Buenos días. Buenos días. A ver, maestro, si nos permiten a... ¿Quién es Diego Arango? ¿Quién es Diego? Diego Arango Betancourt. A ver, Diego. ¿Diego? ¿Qué hiciste, Diego? Me imagino que lo del dibujo. Ándale, muy bien, un aplauso porque es el ganador. Pues nomás de repente vi el comercial en el canal de Azteca y pues busqué sobre cómo era la selva y vi que uno de sus principales animales representantes de la selva era el jaguar y pues se me ocurrió dibujarlo. Tras las felicitaciones de sus padres y de sus compañeros, fue el director de su secundaria quien le dio un mensaje muy emotivo. A veces creemos que no lo podemos lograr, ¿verdad? Pero no hacemos ni siquiera el intento. Hoy queremos felicitar a Diego Arango por su participación y preocupación por la selva lacandona. Pues primero pensé que nomás a mandarlo a ver si algo ocurría y luego tenía la ilusión pero no me imaginaba. Y los padres de Diego fueron los más felices con el triunfo de su hijo. No, pues bien contento porque sabíamos que había participado, como él hizo todo, él hizo el dibujo, él lo metió, él hizo la investigación, hizo todo pero nunca nos imaginamos que fuera a ganar. No, pues muy orgullosa porque pues él es muy esforzado, la verdad que sí es muy dedicado en hacer sus cosas, ¿verdad? Y pues Dios premia cuando uno es esforzado y valiente, ¿verdad? Y él es muy valiente en todas las cosas, es dedicado, es arriesgado, todo es un muy buen hijo. Imágenes Víctor Rodríguez, Lucero Rodríguez, Aztec, Noticias. ¡Gracias!